Ante voracidad de coyotes congelan el precio del huevo mediano hasta el 31 de diciembre. No había razón por qué pagar más de 2.45 de la unidad de huevo mediano a Grandel en virtud de que no ha habido ninguna razón para subir. Abuelo pretendió violar a su nieta, que es producto de un incesto porque violó a su hija. Policía, iglesia y fuerzas vivas dialogan en Santa Bárbara para buscar una salida a crisis por quema de patrullas y posta. Lo que se espera lograr es que el municipio continúe en paz como siempre ha vivido. La protesta de campesinos en México. Hola amigos, hoy mismo para Yo Reporto desde la ciudad del DF estamos aquí en una manifestación un poco extraña, un poco peculiar. Pueden ver cómo la gente está mostrando su indignación. La doctora que relata el asalto del que fue víctima. Y me arrastra hasta el otro lado de la calle hasta obtener su objetivo. ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué límite llegaremos? Para Yo Reporto hoy mismo. Y el furgón volcado en el occidente del país. Esto es lo que le podemos traer desde aquí en el occidente del país. Este es un reporte especial de César Carvajal en cámara, Yeshua Vázquez para Yo Reporto hoy mismo. Son las tres videonoticias finalistas de Yo Reporto hoy mismo de septiembre.